Porque este jugador realmente 10 segundos y no hizo nada No hizo nada, o sea, fueron los otros Lo sacaron, le pegaron, le arruinaron la carrera a la pobre persona I can't believe it Terrible los penaltis, terribles Ahora este es nuestro Radical con el cual vamos a competir hoy Vamos a ir a la carrera A Entonces nuestro SR ha caído por los suelos Entonces queremos recuperarlo un poco Entonces aquí tenemos nuestro Radical Con nuestros logos acá de Subscribe de Quesadilla Racing Con nuestros patrocinadores que tenemos que pagar Obviamente Logitech, Levi's, Fanatec, Trostmaster, Android Tissot y todos los que tenemos aquí Que tenemos que, bueno, usamos Pero tenemos que pagar porque no nos patrocinan nada Esto es fantástico Esa salchicha es mortal Tengan cuidado con la salchicha La ventaja de ir aquí atrás es que no le pegas a nadie Nadie te pega No, vamos a... Oh, vamos a... Porque el otro frenó más... Cuidado con las salchichas Ahora ya aprendí que ahí frena Bueno, ahí más o menos Bueno, seguimos ahí más o menos a la mitad Y seguimos con ese RDA ¿Ven qué bonito? ¡Qué bonito, grid! A, B, A, B, B, B Sí, sí Eso sigue sin cambiar No, 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 no Bueno, me mataron la primera vuelta No acabamos O sea, porque estoy parado me va a descalificar Qué exagerado Sí, creo que sí hay topo, ¿no? Ah, sí, 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 hay contacto Sí, 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 debe haber contacto Sí, sí, I was murder, I was assassinated Bueno, ahí tenemos un S, quiere decir que ahí la llevamos Ahí vamos Yo no hice nada Bueno, esos son los riesgos que uno toma en estas carreras Oh, 10 segundos Tiene que ir matando a todo el mundo Cuidado con la salchicha Y a lo mejor se desconectó No, 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 no sé si era el de hace rato Pero asesinense Killy Choder con alastra y un segundo de penalti ese ¿por qué? todo lo que gané de SR lo voy a perder ahorita efectivamente necesito un Playstation 5 alguien que tenga alguno que le sobre aquí estoy yo ahí me hacen sandwich yo no hago absolutamente nada y me marcan cuatro segundos de penalti ya pasa por estar texteando ese estuvo mortal me gusta más esta porque puedo ver las de atrás por si me quieren asesinar algo como 20 segundos que asesinato allá atrás que bruto soy me van a alcanzar los asesinos diablos diablos ya me lo sabía yo zafado solito me metí en problemas solito me metí en problemas ¿por qué? si lo evito y no choco track limit y lo choco penalti ahí vienen de nuevo ¿por qué? ¿por qué esto está pasando a mí? estos manejan con los pies todos empujados todos empujados a todos a todos se pasan muertos muertos ¿cómo fue que llegó a tener tantos penaltis? GT7 o sea porque este jugador realmente 10 segundos y no hizo nada no hizo nada o sea fueron los otros o sea lo sacaron le pegaron le arruinaron la carrera a la pobre persona este blanco no es el que le le pega o sea es culpa del blanco por culpa de este blanco le metieron 10 segundos de penalti a ese y aparte luego lo echa o sea los penaltis son un caos ya no me siento tan mal de los penaltis que me han metido a mí terribles los penaltis terribles el problema es que el algoritmo te cuenta que tú le pegas a otro auto y entonces te cuenta del penalti pero no te está contando que alguien te pegó a ti y entonces tiene el efecto este y de transferencia de fuerza y entonces es bola de 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 pull de billar y pues termina o sea te pegan los de atrás y terminas tú con los penaltis porque el de atrás no frenó bien lo que el GT7 debería de hacer o polífonos digitales si te pegan y tienes contacto después de adelante no debería de contarte el penalti porque ya me pasó a mí y le está pasando mucha gente acá o sea no creo que sea el primero que que le pasa entonces si quieren mejorar ese R no se metan a la carrera A es lo peor que les puedo pasar o que pueden hacer porque logras tener una carrera bien y al ratito te pega alguien sales volando le pegas a otro y pues pierdes wow nadie murió bueno abrir la l pronto la boca Ah, toqué la tierra Ah, tonto, tonto, pleb No, ¿por qué te me cierras? Ah, me imaginé que si iba a cerrar y no me paré Ah, yo la verdad creo que jamás saldrías del agujero en esta carrera O sea, cada vez te vas hundiendo más, más, más y más Tienes un pequeño errorcito como este Donde medio sobreviví toda la carrera Pero alguien se te cierra, le pegas Bueno, hagamos una más Y ya mañana trataríamos de limpiarlo con la C Entonces a lo mejor la armamos ¡Ah! 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 Aquí es donde uno tiene que recordar que lo que quieres es SR y no DR Entonces luego dices ¡Ay! ¡Me lo voy a clavar! ¡Pero no lo voy a dejar pasar! Pero lo que tienes que recordar es que tienes que jugar lo más limpio que se pueda Para que no te penalice bajando el SR, ¿no? Y hay que tener un montón de paciencia ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pleb soy! ¡Qué pleb! ¡Qué pleb! ¡Qué pleb! ¡Qué pleb! Pero bueno, al menos fue una carrera más o menos limpia Y espero que hayamos recuperado un poco de DSR, perdón Empezamos como ¡Ah! O sea, nos bajó Bueno, pues esta carrera después del stream tenía yo algunas cosillas que hacer Entonces ya regresé Ya no pude continuar con el stream Pero regresé y voy a seguir tratando de arreglar el SR Voy a dejar que todo el mundo se aniquile entre ellos La estrategia de E-Racing ¡Ah! 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 a mi me metieron penalti porque uno me pego y yo le pegue el otro, este me saco totalmente y no le dieron penalti y a mi me metió dos porque el me pegó I can't believe it lo vamos a ver, el francés me empuja, no le meten penalti, en la siguiente vuelta se sale, me pega y me meten en el penalti a mi aquí viene el francés este me saca así y cero penalti, o sea, cero penalti me empuja y al que le marquen el penalti es a mi si lo dudan vean yo vengo aquí, freno se me cierra y me empuja y yo soy el que tiene la culpa pues bueno, este fue nuestro intento por tratar de mejorar nuestro SR en la carrera A lo cual es totalmente imposible o sea, por más que trates de jugar limpio alguien te va a pegar o GTS7 la va a tomar mal alguien se va a salir, se va a meter, te va a pegar y te van a marcar el penalti a ti o alguien te va a pegar a ti, te vas a pegar al adelante y te van a marcar el penalti a ti entonces el sistema de penaltis afortunadamente está horrible ojalá lo arregle Polifony porque la verdad es que no te pueden marcar un penalti cuando alguien te pega y tú le pegas al otro o cuando alguien se mete a la pista y le pegas porque se metió ahora, si cuentan como incidentes como en E-Racing está bien, pero que cuenten los incidentes para todo mundo porque lo que está pasando es que el que entran y le pegas no le marcan el penalti te lo marcan a ti y te va a ganar el SR a ti y deberían de bajarlo a los dos si es así como E-Racing donde es un incidente y los dos son culpables eso está bien hasta ese punto está bien pero aquí creo que está bastante injusto entonces pero bueno entonces si quieren mejorar su SR no se metan a la carrera A o sea, es imposible está muy difícil porque cualquier cosita lo vas mejorando y de repente alguien te pega te saca y pues ya valió que eso entonces pues no lo hagan mejor entonces pues muchas gracias aquí por el video por estar con nosotros y suscribe botón de like y pues nos vemos en nuestro video aquí en Quesadilla Racing ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!